Música Cuenta la historia que hace cientos de años en una ciudad de oriente un hombre caminaba en la noche a oscuras llevando una lápara de aceite encendida la ciudad era muy oscura en la noche sin luna como aquella en un momento se encuentra con un amigo este lo muera y pronto lo reconoce se da cuenta que es Guno el ciego del pueblo entonces le dice que haces Guno con una lámpara en la mano si tú estás ciego no llevo la lámpara para ver mi camino responde el ciego conozco la oscuridad de las calles de memoria llevo la luz para alumbrar el camino de los otros ese es el encantamiento que posee el amor es una luz poderosa que sana el dolor alivia el pesar tiene la virtud de alumbrar el camino por aquellos que nos tocan y aquellos a quienes tocamos con lo más íntimo de nuestro ser el viejo filósofo de Güemes a la vez que bendice el amor lo honra el tiempo me ha enseñado que en el juego de la vida el amor es una prodigiosa luz que me levanta cuantas veces he tenido tropiezos es un hombro en el que he enjugado mi llanto y en el que mis penas se han hecho menos en el amor del filósofo en su frasiología afirma las suegras son como las semillas de tomate nadie sabe para qué fregados sirven pero ya vienen incluidas las suegras las suegras las suegras